Bueno, pues la salida también, con esa subida al tablado. Y está Julio aguantándola, muy despacito, muy templada esa subida a la pirámide. Muy bien, sensacional Julio. Y bien por esa, 111. Ahora sí, de nuevo, otra subida templadita. Muy medida por parte de Julio Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Poca también temblando. Se ha subido a la 111. ¡Gracias! Bueno, pues hasta arriba también levantándose. En esa tijera grande. Con Javi Jiménez y Óscar Beltrán. Javi Jiménez y Óscar Beltrán. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Bien aguantada chicos, bien Julio, bien Pocah Y esa buena subida de la 111, Boticavia de los hermanos Oscoz Buen rebate también en tablas Buen rebate también en tablas Bueno pues ahí está la vaca buscando en el callejón Y hasta arriba levantándose con Pocah Y con Oscar Beltrán contra Kela Y bueno ganaderos por terminado y el tiempo estimado para esta vaca Así que goles por favor, cuando quieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!